Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emila Abdul y nosotros somos... ¡I am you! Teníamos un poco desaparecidos a los chicos, pero volvimos con todo. Hoy, Bombón parte 2, así que espero que lo disfruten, porque hacemos mucho esfuerzo para tener para ustedes contenido semanal, así que disfrútenlo. El nuevo video comienza en... ¡3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pong boredom sonó un bonbóv, sonó un bonbón Sonó un bonbón Bonbón Mueve ese bon Mueve ese bon Mueve ese bon 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 Shake it Shake it šekie Tiene aquí bajando kilos Llegó a tu general en Mandamar LAKIT TOKYO Ese culito me tiene pensando estoy loco meterle con to' To' el que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, bomb, bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, bomb, bomb Shake it, shake it big bomb bomb 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 Muévelo, ayy, ayy, ayy Muévelo, ayy, ayy Muévelo, ayy, ayy Muévelo, ayy, ayy No como en la brega dale muévete ese coso que tu me tienes aquí bajando kilos Llegó tu general, le manda más el matatán Tu sabes que ese pedo Lakey Tokyo Ese culito me tiene pensando estoy loco meterle con to' To' el que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son natural o de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bomb, bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb Mueve ese bomb, bomb, bomb Shake it Shake it big bomb bomb Shake it big bomb bomb Shake it big bomb bomb Muévelo, ayy Muévelo, ayy Muévelo, ayy Muévelo, ayy En la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tu general, le manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio Ese culito me tiene pesando, estoy loco meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas delgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese bombón, muevese bombón, muevese bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bombón, muevese bombón, muevese bombón, bombón Shake it Shake it, shake it, big bop, bop, bop Shake it, big bop, bop, bop Shake it, big bop, bop, bop Muévelo, ay, work it, big 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 bop, bop Muevete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán Tú sabes que ese pelotón te lo... Lakey Tokyo, hey Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Yeah Doy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó Hey Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Shake it Shake it big, bong, bong, rumpi Shake it big, bong, bong, rumpi Shake it big, bong, bong, rumpi No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelo... Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón. Shake it. Shake it, big bop, bop. Shake it, big bop, bop, bop. Shake it, big bop, bop. Shake it, big bop, bop. Muevelo, ay. Work 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 it, big bop, bop. No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más, el matatán, tú sabes que ese pedo es Legend del Lickie Tocco Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó Tú el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas que digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más, el matatán, tú sabes que ese pelotón Lakey Tokyo. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to'o. To' el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muévese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb. Muévese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb. Shake it. Shake it big bop bop. 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 Muévelo, ay. 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 bajando kilos. Llegó tu general, le manda mal, le manda LAKY TOKYO. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, meterle con top. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bombón. Son un bombón, son un bombón, vida,�vant lo, son un bombón, bombón. Muevese bomb,牛vese bomb. Muevese bomb, bomb, bomb. Shake it. Shake it. Shake it. Beat B boat, Orminated. Shake it beyondaler. Shake it. Beat B boat, Orminated. Shake it. Beat B boat, Ormσει. Shake it. Beat B boat, Ormitted. Rock it. Beat B boat, Murmended, Rock it. Beat B boat, Muémelo. Hey. Rock it. Peak B boat, Muémelo. Hey. Rock it. Beat B boat, Muémelo. Hey. Rock it. Beat B boat, No, como es la brega, dale, muévete ese coso que tú me tiene aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más el Matapán, tú Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Hey. Ese culito me tiene pensando, estoy loco meterle con to. Yeah. Doy que te como todo lo que quiera. Está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, home, bomb, bomb. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb skate. Skinky Big BBA buop, skinky Big Bamba brumpe, skinky Big Bamba brumpe, skinky Big Bamba múmelo Hey. bet a Big Bama, muámelo Hey. � монo Hey. bet a Big Bamba, muámelo Hey. bet a Big Bamba. No como en la brega dale muevete ese coso que tú meilleur tiene aquí bajando kilos. Llegó a tus generales manda más el masatán, tú sabes que LENQAY JOK solving Hey. Ese culito me tiene pesando, estoy loco meterle con to' To' el que te como to' lo que quiera, está bien rico ese melocotón Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas del gas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Son un bombón, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Shake it, shake it, big, bomb, bomb, bomb Shake it, big, bomb, bomb, bomb Shake it, big, bomb, bomb, bomb Shake it, big, bomb, bomb Muévelo, ay Muévelo, ay Muévelo, ay Muévelo, ay Muévelo, ay No, como es la brega dale, muévete ese costo que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó tu general, en Manda Ma, el Matapan tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con estallos Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Shake it Shake it peak, bombón, rumpe 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 Work it peak, bombón Anyññ covered in ak Work it peak, bombón, mu Rico Arizona Work it peak, bombón No como en la brega, dale, muévete ese cozo que tujoint tiene aquí bajando kilos Lleja tus generales, mandan más almas, tapán Tu sabes que ese pelotón te lo fusilo Get the fuck it all, yo Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb Bomb, 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 shake it Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, rompe Shake it, big bomb, bomb, muevese Work it, big 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 bomb, muevese Man, como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó tu general, le manda más el matatán Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Yakey, Tokyo Ese culito me tiene pensando Estoy loco, me te le contó Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Shake it Shake it, be bomb, bomb, bomb Shake it, be bomb, bomb, bomb Shake it, be bomb, bomb, bomb Shake it, be bomb, bomb Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey Muévelo, hey Ma como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó tu general le manda más el matatán Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio Va a correr los Lakers que llegaron los Warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Está aquí o pa' llevar, está aquí o pa' llevar